En el 99, el director y guionista Night Shyamalan estrenó el Sexto Sentido. Los cinéfilos del mundo pensamos que había nacido por fin un nuevo maestro en el séptimo arte, pero no fue cierto. Desde entonces su creatividad y dominio en el cine se ha ido desmejorando. Sí, el protegido y señales estuvieron bastante decentes, pero no llegaron a ser tan grandiosas como el Sexto Sentido. Luego Shyamalan fue cayendo a un abismo de películas irregulares para no decir pésimas, como El Bosque y La Joven del Agua, cuando yo pensaba que no podía ser peor, llegó a Irvender, el último guerrero, y le perdí por completo la confianza. Ahora regresa a Las Alas del Mundo con Después de la Tierra, que es una película de ciencia ficción que no era notable. Admito que se asuste un par de veces y que tiene un par de mensajes positivos que ofrecerá a la audiencia, pero que merecía ser un mero cortometraje y no una película de 100 largos minutos. Sin olvidar que fue un error darle un protagónico a un chico como Jaden Schmidt, que sería hijo de William Schmidt, pero no es un actor notable ni importante. Por favor, en verdad, no vale la pena. ¡Gracias!